Intelectual, borriquito como tú, como tú, que no sabe ni la U, ni la U, es la letra de una canción. Bueno, letra de una canción que me ha venido ahora a la memoria luego de releer un libro de entrevistas publicado por un librero ecuatoriano. En las entrevistas comparecen los principales intelectuales del Ecuador, hombres y mujeres, todos vivos, pero sobre todo, vivísimos. Yo mismo aparezco en esas páginas haciendo una serie de afirmaciones que, por mi culpa, por mi culpa, por mi gravísima culpa, no puedo probar en verdad en los hechos. Los escritores, sobre todo los vivísimos, los más vivos, se confiesan en ese libro como grandes lectores desde la mismísima adolescencia. Uno casi llega a pensar que nacieron recitando algún poema, algún verso, alguna nana. Todos, desde la adolescencia, leyeron a Homero, a Platón, a Sófocles, a Shakespeare, a Cervantes, a Kafka, a Prus, a Vallejo, a Neruda. Es decir, a los más grandes escritores de todos los tiempos. Es una lástima, por cierto, que cuando escriben, o sobre todo, cuando conceden entrevistas, no se les nota ni erudición, ni cultura, y muchas veces, perdónenme en la frase, ni siquiera coherencia. El intelectual, vos riquito como tú, como tú, es un militante habitual del gobierno de turno. Ahora, me consta, numerosos conocidos, otros desconocidos, otros amigos míos, militan, no faltaba más, en el socialismo del siglo XXI. Naturalmente, como escritores de moda, como escritores a quienes se lee y se promueve en escuelas y colegios, van y se exponen en las ferias de libros de todo el mundo. Creo que tienen una especial predilección por la feria de la Habana, Cuba. Lo cual, es explicable, hay un enganche. A más de Fidel, hay bronceo, ronceo, mulateo. O sea, atención para el cuerpo y para el espíritu, para el intelecto. ¿Qué más se puede pedir? Cuando estos escritores, a quienes conozco, están en el Ecuador, a menudo se reúnen en bares, en cantinas, en café libros, en cócteles, para hablar habitualmente con el mismo guión. En el país no se promueve a la cultura. En el país, además, los escritores intelectuales, pensadores, carecen de tiempo para escribir, para producir su obra. Yo, cuando los escucho, sinceramente, me sonrío. Envidioso como soy, me alegro de que carezcan de tiempo. Primero, porque así, defendemos la ecología. Evitamos que los árboles se conviertan en papel. En segundo lugar, porque así, defendemos, además, el corpus de la literatura ecuatoriana, infantil, juvenil, adulta. Literatura escrita por hombres y mujeres. Abstemio como soy, no bebo una sola gota de licor. Cuando paso por ministerios, centros culturales, o lo que se llama la Casa de la Cultura, Benjamín Carrión. Yo, envidioso como soy, repito, suelo recordar aquella frase de Arthur C. Clarke, el autor de Ciencia Ficción. Intelectual, intelectual, es la persona que ha sido formada más allá de lo que da o daba sus capacidades. Borriquito como tú, como tú, que no sabe ni la U, pero que milita ardientemente en el socialismo del siglo XXI.